Hoy, y que lo que, la dieciséis en la casa Me levanto temprano como a las seis, me meto al baño, después me tomo un café Ya la pinta está lista, todo está bien, voy pa' la calle Hay cosas que resolver en el camino, me encuentro a Fernando Anda prendido con una cerveza en la mano y me dice, que lo que va a tomar Yo le dije lo que voy, esa le estudió a grabar, y que, que lo que va a grabar Yo le dije tranquilo, por ahí lo va a escuchar, y será que eso se va a pegar Yo le contesté de la mano de Jehová Lo que traigo yo Derrumba pa' que lo gocen, pa' que la gente se alborote Lo que traigo yo El sentimiento del puro, como es de ninguno Lo que traigo yo Derrumba pa' que lo gocen, pa' que la gente se alborote Lo que traigo yo El sentimiento del puro, como es de ninguno Esto es pa' los salseros, pa' los pioneros Esto es dedicado con amor, para la gente del guero Pa' los melómanos y el coleccionista, pa' el que no sabe de salsa, pero sale a la pista Lo que te traigo yo Es pura gozadera, cuando bailábamos en los tordos con la vieja Mariela Lo que traigo yo Derrumba pa' que lo gocen, pa' que la gente se alborote Lo que traigo yo El sentimiento del puro, como es de ninguno Lo que traigo yo Derrumba pa' que lo gocen, pa' que la gente se alborote Lo que traigo yo El sentimiento del puro, como es de ninguno Baile, que el ritmo está bien sabroso Esto lo traemos nosotros Y lo bailas que al envidioso ¿Y lo baila quién? ¿Lo baila quién? Baile, que el ritmo está bien sabroso Esto lo traemos nosotros Y lo bailas que al envidioso La 10 y 6, tú sabes cómo es Baile, que el ritmo está bien sabroso Esto lo traemos nosotros Y lo bailas que al envidioso Pa' que lo bailen el barrio Baile, que el ritmo está bien sabroso Esto lo traemos nosotros Y lo bailas que al envidioso Con el ritmo está bien sabroso Ya te va a ir Ya te va a ir Ya te va a ir Ya te va Esto es salsa y te la traigo yo Esto es salsa, esto es salsa del barrio con sabor Esto es salsa y te la traigo yo Esto es salsa, esto es salsa del barrio con sabor Oye dime Chancrinlí Esto es salsa y te la traigo yo Esto es salsa, esto es salsa del barrio con sabor